El último bloque de la Hora de los Pueblos. No queríamos dejar de mencionar, ha fallecido uno de los gigantes de la lucha popular latinoamericana y uno de los referentes máximos del movimiento obrero argentino, Raimundo Ongaro, secretario general de la CGT de los Argentinos y líder de la Federación Gráfica Bonaerense. Y ha muerto, después de desarrollar una vida de pelea, de combate muy intensa y al mismo tiempo muy contenedora, muy masiva, y ha muerto en un proceso en el cual deja a su gremio como uno de los ejes de la reorganización de las vertientes internas de la CGT que quieren mejorar la organización de esa central y también defender adecuadamente los derechos de los trabajadores frente al avance liberal. Es interesante porque Raimundo Ongaro, un hombre muy creyente, un católico ferviente y un luchador social inclaudicable, sabía que lo determinante es dejar en las nuevas generaciones el curso de acción. Cuando estuvimos en el velorio, en la despedida, en el homenaje le pusieron los trabajadores un encuentro masivo en el edificio histórico de la CGT de los Argentinos, que es la sede de la Federación, uno veía la juventud sindical, uno veía la juventud gráfica, una gran cantidad de pibes emocionados por el recuerdo de su dirigente. Un hombre que falleció a los 91 años y yo estoy hablando de pibes de 25 que se sentían referenciados en él. Me parece que ahí hay, dentro de las dificultades que vive el pueblo argentino, luces de esperanza muy, muy importantes que trazan hombres como Raimundo Ongaro. Sí, la verdad que yo le hice un pequeño, muy pequeñito homenaje individual. Desde mi punto de vista lo puse en Facebook, que es un ejemplo, un modelo de una valentía realmente llamativa, porque estuvo 14 veces preso, allanada a su casa, le mataron un hijo y el hombre no paró de luchar y realmente contra la dictadura de Anganía y después contra la dictadura de Videla, etc. Realmente hay que tener un gran respeto, una gran consideración y yo creo que hay que hacer docencia de alguien así. Y realmente habría que, es un argentino que además recorrió el mundo para denunciar, digamos, luchó del exterior. Además, él dice, yo leí el artículo que pusiste, muy bueno, lo recomiendo, prohibido, sí, silencio, no, algo así es, donde él cuenta un poco su vida, su trayectoria, ¿no? Y él recorrió el mundo denunciando la dictadura, él no se quería ir del país, resistió hasta el último momento, se puede decir, pero cuando le matan al hijo y él está preso, él dice en la cárcel... Si me dan la opción, ¿sabes? Claro, porque yo acá, dice, yo creía que estar preso era un mensaje y demás, pero veo que estoy, digamos, si hubiera estado afuera no lo hubieran matado, me hubieran matado a mí en todo caso, pero a él es duro el tema ese. Entonces, sale, sale, sale esposado, digamos, tampoco es que se escapó, ni mucho menos. Es una deportación. Es una deportación muy bien recibido en Perú, digamos, en esos momentos, por la situación política de Perú, afín a, digamos, a todo lo que tenía que ver con la defensa de los derechos del pueblo, los trabajadores. Y, bueno, me llama la atención esto que decís, de que es un gran creyente. Él dice ahí que él se educó en colegio de curas y que realmente era descollado en todas las materias y los curas le decían que tenía que ser sacerdote, si no, era pecado. Y él decía, yo tenía una relación... El camino de la batalla gremial. Claro, él dice que yo admiraba a Jesús y Jesús apoyaba a los pobres, entonces me decidí a defender los derechos de los pobres. Hay una confusión que surge, yo digo, en el último año de la vida de Juan Domingo Perón, porque en todo el tramo previo la posición de Perón fue clara. Hay un movimiento como el bandorismo que contrastaba con lo que lideraba Hongaro, que en el momento en el cual Hongaro y las corrientes combativas ganan, la conducción de la CGT lo hacen ilegalmente. Es decir, ganan el Congreso Amador del año 68 o 69 y ponen de pie a la Confederación General del Trabajo. Frente a esto, las presiones de Bandor para correr del juego a Juan Domingo Perón son muy intensas durante mucho tiempo. Y la de, después de asesinado a Bandor, los herederos que contrastan con la CGT de los argentinos. Corren anécdotas del periodo que creo que lo interesante de las mismas es que uno nunca sabe si lo particular del diálogo personal es cierto, pero son probables. Es decir, tienen rasgo de verosimilitud. Uno de los dirigentes bandoristas tradicionales va a ver a Perón a Puerta de Hierro y le dice, mire general, ese Hongaro que usted apoya está loco. ¿Y por qué le dice Perón que Hongaro está loco? Y porque dice que habla con Dios. Entonces Perón le dice, mire, prefiero que hable con Dios y no con los militares como usted, que se la pasa hablando con Honganía. Creo que esas cosas son creíbles y hay quien ha sido testigo y ha dicho que se trató de una anécdota efectivamente concreta. Pero cuando yo pude hablar muchas veces con Raimundo Hongaro, efectivamente hablaba con Dios. Y no en un sentido absurdo. Es llevado a cuando alguien ridiculiza ese gesto de tener un contacto. Él señalaba que en sucesos de extrema complejidad, donde la violencia aparecía en el medio de una lucha, él consultaba. Él de algún modo trataba de verse hacia adentro para conectarse, para saber si estaba bien lo que estaba haciendo. Algo que me parece sumamente razonable. No sé vos cómo lo ves, que conoces el tema. Te voy a decir algo como teólogo. En el Corán Dios dice, aquellos que no hablan conmigo, yo me desentiendo. Cuando Estados Unidos peleaba con Irán, en la guerra que le mandaron a Saddam Hussein a hacerla, una de las quejas de los norteamericanos en ese gobierno de Reagan, Bush, etcétera, padre, ¿no? Era que no se puede conectar gente. Estos creen que tienen un teléfono rojo con Dios. Y te voy a decir esto, que nosotros los musulmanes hablamos con Dios. Porque insisto, el Corán dice que si no hablamos con él, bueno, vayan y arréndense, después no me vengan a quejarse a mí si no hablan conmigo. Nos dio la palabra, nos dio el pensamiento, nos dio los ojos para que veamos su majestuosidad, porque su majestuosidad está en su obra, y nos dio el corazón. Y además dice, si hablan conmigo yo les voy a mostrar mis signos. Y esto es un capítulo, pero a mí realmente me resulta muy creíble la postura de un grado, no es ningún loco, digamos. Loco es una persona que no habla con Dios y habla con el diablo, o sea, ese es un loco. Una vez el profeta, había un agente, el profeta Muhammad, le dicen Muhammad, pero es Muhammad el nombre, dice que había un agente que se estaba riendo de un enfermo mental, y decían, no se rían de él, él es enfermo. Locos son los que siguen a Satanás, locos son los que hacen pecado, esos son locos. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando al Señor del Universo y Satanás después te va a decir, yo te invité, vos viniste, o sea, tenés que hacerte responsable, imagínate que Satanás te trata así, lo que te espera. Así que, lo que te quería hacer una pregunta... Son días confluyentes, porque el vínculo de aquel sindicalismo de liberación estaba muy cercano a los curas del tercer mundo que emergían en la Argentina con tanta potencia. Quería decir esto, porque hoy Raimundo Ungar está en, digamos, todo el sindicalismo, los jóvenes de 25 años, desde ya están conmovidos, pero el resto del pueblo que lo conoció también. Pero él volvió en el 84, también por un pedido de la justicia, porque tampoco podía volver así nomás, no lo dejaban, él hubiera querido volver antes, dijo. Pero lo cierto es que, para alguien que no está muy en el tema, es como que de Ungar, de 84 al 2016, no se hubiera hablado tanto. Hoy que muere, estamos hablando de él. Y entonces te preguntaba de su rol, porque una persona de esa envergadura, uno hubiera esperado, para alguien que está fuera, insisto, como yo, de los temas, de la temática, que estuve además mucho tiempo fuera del país, que hubiera, que su nombre hubiera resonado mucho, por lo menos la mitad del tiempo, 15 años, 20 años, después de 84. Nosotros insistimos en algo. Por un lado, la invisibilización progresiva del movimiento obrero genuino ha sido muy fuerte. Nosotros tratamos de explicarlo, pero cuando alguien señala, los sindicalistas, y habla de Barrio Nuevo, Venegas, digamos, perjudica al conjunto. Porque pone en pantalla solamente a dos o tres que le convienen a los medios. Le convienen porque son figuras de muy baja catadura, que se pueden objetar rápidamente. Ven lo que son los trabajadores sindicalizados, unos delincuentes. Esa es la idea de los medios de comunicación. Entonces, no había lugar mediático para Ungaro. Pero además, la desindustrialización generada por el proceso Martínez de Hoz y el proceso de Domingo Cavallo, el menemismo, ha sido letal para los obreros. Es decir, letal para tener fuerza obrera organizada, puesto que muchos de ellos quedaron desempleados. Entonces, se debilitó la organización sindical, sobre todo en estos gremios industriales, empezaron a tener otro protagonismo los gremios de servicios, camioneros, estatales, docentes. Ahí viene el tema de que uno de los noventa de Menem recuerda a Moyano en la calle. ¿Y qué es ese programa? El que combatió a Ungaro en los sesenta, de Álvaro Sogaray y Álvaro Krieger-Basena. El que combatió los movimientos del MTA y la CTA de Cavallo y el conjunto del movimiento obrero en la clandestinidad de Martínez de Hoz. Lo que hoy aplica Prat-Gay, el modelo que está aplicando hoy, que deteriora la capacidad industrial y genera desempleo, es la vieja lucha histórica de los trabajadores argentinos para evitar que se concrete, que se despliegue. Por eso, Ungaro, por un lado, como dirigente de un gremio industrial, tenía acotado su poder. Y por otro lado, mostrarlo en los medios de comunicación no era negocio. Necesitaban mostrar otra cosa. Si vos te acordás, el gran protagonista de ese periodo era Barrio Nuevo, el que estaba en la televisión diciendo, no hay que dejar de robar dos años, una serie de cosas muy violentas, mientras que los opositores solamente se visualizaban. Bueno, está buena la frase, ¿eh? Hay que dejar de robar dos años, yo la tomo, estaría bueno. Se visualizaba, yo creo que no dan las cuentas del macrismo, se visualizaba a Moyano y a Yasky, lo cual habla bien de ellos, por supuesto, pero gremios de servicios, no industriales. No hubo lugar para la industria nacional. De ahí que cae el ciclo Ubaldini y no se puede reconfigurar. Recién ahora emerge las coaliciones de la UOM con los gremios industriales combativos, recién ahora se vuelve a posicionar dentro de la CGT. ¿Hubo en el homenaje ayer algún video, alguna cosa grande en pantalla que la gente tenga? ¿Hay material para que la gente conozca más del pensamiento? Sí, sí, se puede ingresar a la señal medios, el producto que hacemos nosotros, se pone la señal medios en Google, en Yahoo, a Radiográfica, que tiene muchos videos, entrar al Facebook de Radiográfica o a la página web de Radiográfica, www.radiografica.org.ar, y allí, tanto en la señal como en la gráfica, se puede ver un muy buen reportaje televisivo a Hongaro, donde es muy claro, muy claro. Eso creo que lo recomiendo especialmente. Lo voy a ver. Gracias, Jake. ¿La seguimos la semana que viene? Sí, Dios quiere. Bien.